De nuevo en el bus Después de estar en Guayana Dos meses y una semana Regresé para Caracas De nuevo en el bus Nunca llegué a imaginarme De que pudiera encontrarme Otra vez con la muchacha Que en Puerto La Cruz Me descubrió todo el cuento Y me cortó por completo Después que la tenía en salsa De nuevo en el bus Y como cosas del cielo Volví a ser su compañero En una misma butaca Que sorpresa me llevé Señores la saludé Con voz pero muy opaca Con miedo a que la mujer No me fuera a responder O me soltara las patas Y todo al contrario fue Me dijo muy bien a usted La vida como lo trata Por su semblante se ve Que ella nunca lo maltrata Le dije de corazón Le debo una explicación Y me dijo no hace falta Soy yo la que me disculpo Por pegarle aquel insulto Y nombrarle hasta su papo Y si usted tuvo un romance No sé cuánto tiempo hace Y a cualquier hombre le pasa Vamos a olvidar todo eso Pa' que esta noche sea grata Me dio un besito chupado Con un sabor a melón Ay que casi me mata Fue tan grande mi emoción Que sentí que el corazón Me palpitó en la garganta Yo decía fue mis adentro Ahora sí que estoy contento Porque esta no se me escapa Hoy si mi cucarachero Se come esta cucaracha Después vino lo mejor Porque me dijo mi amor Me estabas haciendo falta De tanto que te extrañé Fíjate que ya coroté Con aquel novio de un pata Desde que te conocí Solamente pienso en ti Yo no sé lo que me pasa Debe ser un gran amor Que en mi pecho se agiganta Entre besito y besito El viaje se hizo corotico Y llegamos a Caracas Al llegar a la parada Baje agarrado de la dama Parecía una garrapata Y ella me dijo sonriente Anda preparando el diente Que aunque no sea tiempo de Pascua Esta noche te daré Para que pruebes mi hallaca Se me hizo agüita la boca Porque eso sí que provoca Aunque no sea carne el apa Y como se le confruta Me le encomendí a San Lucas Lo pico dándole gracia Yo celebré aquel momento Y amanecí más contento Que conejo con batata Porque a la chica del bus Por fin la llevé a la plaza Yo celebré aquel momento No, no a la la lucha No, no a la lucha Porque si no se le confruta No, no a la ir No, no lo a la 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 No, no a la lucha Y el que noque a la lucha Gracias.